hola bienvenidos a tejiendo la felicidad hoy vamos a realizar el punto almendra como podéis ver es un punto que tiene mucha textura es un poquito elástico y se parece bastante al punto de olas en el anterior tutorial hicimos un clutch con el punto de olas que lo tengo aquí os lo voy a enseñar y por si os interesa y alguien no lo ha visto aquí arriba os voy a dejar el enlace para que veáis el paso a paso volviendo al punto almendra pues como os he dicho tiene mucha textura tiene relieves es muy bonito y para formar cada uno de estos motivos tenemos que hacer dos filas iguales aquí van dos filas iguales dos filas dos filas lo único que hay que hacer es ir intercambiando los puntos bien pues vamos ya con el paso a paso para hacer el punto almendra tenemos que hacer una cadeneta que sea múltiplo de 8 más 4 yo he hecho una cadeneta de 24 puntos más 4 en total 28 hacemos un punto más para ganar altura vamos al segundo punto contando hacia atrás que es el último que hicimos de nuestra cadeneta y a partir de aquí vamos a hacer cuatro puntos rasos o deslizados comenzamos con el primero 1 2 3 y 4 ya tenemos hecho los cuatro puntos rasos o deslizados ahora a continuación vamos a hacer cuatro puntos medio-alto tomamos hebra vamos al siguiente punto y hacemos punto medio-alto hacemos otros 3 2 3 y 4 y 4 siempre se van repitiendo los puntos de 4 en 4 veis tenemos los cuatro puntos deslizados cuatro puntos medio-alto ahora hacemos otros cuatro puntos deslizados o rasos 1 2 3 y 4 ahora cuatro puntos medio-alto 1 2 3 y 4 y continuamos así hasta el final he terminado la fila que como podéis ver se termina igual que se empieza ahora para la siguiente fila vamos a subir con una cadena siempre al comienzo de cada fila vamos a hacerlo con una cadena giramos y a partir de ahora vamos a ir trabajando siempre en todas las filas tomando la hebra trasera del punto este punto puede crear un poco de confusión aquí tenemos una espiga como podéis ver pero si giramos un poquito esto vemos que aquí se forma otra espiga pues la hebra trasera que vamos a tomar siempre va a ser esta de aquí no hay que confundirse con esta sino esta si ponéis la pieza del derecho ya sabéis que el derecho es cuando el hilo del comienzo está hacia la izquierda lo podréis ver mucho más claro vamos a ir tomando siempre esta hebra de aquí así que giramos ajustamos el hilo y vamos a comenzar ahora haciendo al igual que hicimos en esta fila cuatro puntos deslizados vamos a hacer los mismos puntos que hicimos aquí vamos a repetir lo mismo se repite siempre lo mismo dos filas hemos hecho la primera vamos con la segunda tomando esta hebra de aquí este punto lo hice un poquito fuerte un poco apretado y hay que tener en cuenta que cuando trabajemos los puntos deslizados hay que hacerlos flojitos para que luego no nos cueste trabajo insertar la aguja siempre suele pasar cuando se hace la primera fila dos tres y cuatro bien ya tengo hechos mis cuatro primeros puntos deslizados ahora hacemos punto medio alto tomando como siempre la hebra trasera uno dos tres y cuatro cuatro ahora continuamos haciendo cuatro puntos deslizados cuatro puntos medio altos así hasta llegar al final otro punto y que hago el último punto deslizado subo con una cadena voy a hacerla más lo que me queda muy grande una cadena giro y ahora estamos por la parte del derecho y vamos a hacer los puntos contrarios a lo que nos vayamos encontrando si aquí hicimos punto deslizado raso aquí vamos a hacer punto medio alto aquí punto deslizado raso punto medio alto y así sucesivamente he subido con la cadena voy a la hebra trasera de este punto que sería que está de aquí y hago punto medio alto tomo hilo voy a la siguiente hebra y hago otro punto medio alto hago los otros dos que me quedan 3 y 4 así ahora hago 4 puntos deslizados 1 2 3 y 4 continuamos hago el último punto que es esta hebra que está aquí atrás y termino esta fila volvemos a subir con una cadena como os dije antes siempre subimos con una cadena y volvemos a repetir lo mismo que hemos hecho los grupos los repetimos exactamente igual comenzando por los cuatro puntos medio alto si tenéis alguna duda sobre cómo tomar el hilo o si no veis claro el punto que tenéis que hacer lo ponéis del derecho y de esta manera lo veréis todo mucho más claro tomo hilo y hago punto medio alto volvemos a repetir los grupos de cuatro puntos tal como nos vienen 2 3 4 hay que tener cuidado de no tomar una hebra de más que muchas veces se nos va la aguja y podemos pinchar en algún sitio que no debemos de pinchar y si tenemos dudas sobre si lo hemos hecho bien o no simplemente damos la vuelta y comprobamos que esté correcto ahora punto deslizado acabo de terminar el último punto vamos a ponerlo del derecho y así es como va quedando ahora tendríamos que hacer punto deslizado cuatro puntos deslizados cuatro puntos medio alto cuatro puntos deslizado porque como podéis ver ya hemos hecho aquí las dos filas iguales ahora al comenzar lo haríamos con una cadena como siempre comenzaríamos haciendo los puntos deslizados y repitiendo la misma fila recordad que cada fila se repite dos veces y como os comenté antes si tenéis alguna duda sobre qué fila os toca hacer poniéndolo del derecho lo podréis ver perfectamente se ven claramente sobre todo se aprecian bien las dos filas de puntos medio alto espero que os haya gustado y muchas gracias por estar ahí